Hola, soy Tene Thrower, administradora de participación juvenil y comunitaria de City Schools, aquí apoyando con CIAA y Downtown Locker Room en el Día de la Educación Secundaria con CIAA, una feria universitaria y un partido de baloncesto para que los estudiantes exploren oportunidades para la aceptación universitaria y de carreras y recursos para la vida más allá de la universidad. También celebramos el Mes de la Historia Afroamericana y HBCU. Es importante para los alumnos de las escuelas de la ciudad estar aquí hoy porque es una oportunidad de reunirse con más de 12 colegios y universidades, específicamente colegios y universidades históricamente afroamericanas. Hoy también nos hemos asociado con DTLR para crear una zona de las escuelas de la ciudad que destaca los recursos que ayudan a los estudiantes a ir más allá de la secundaria o universidad. Hay socios como Black Girls Vote que están hoy aquí para ayudar a las estudiantes a registrarse para votar y a entender qué significa la voz de los jóvenes. Hoy es uno de mis días favoritos del año porque yo también soy ex alumna de CAAA. Fui a la Universidad Lincoln, la primera HBCU. Por eso me emociona que los estudiantes sepan de diversas instituciones y experiencias, conociendo tanto a los alumnos y atletas como a líderes comunitarios de las universidades. También ver a las animadoras y los equipos de STEP y las hermandades y fraternidades. Estoy muy emocionada porque va a ser una experiencia increíble para que los estudiantes conozcan de la universidad y de lo que se trata la experiencia HBCU.